Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más al espacio, al segmento El San Nuestro de Cada Día, queriendo acercar a cada una de sus casas, de sus hogares, el conocimiento y el recuerdo de los santos y beatos de nuestra Iglesia, siguiendo el año cristiano. Cada día del año tiene su santo o su beato o su recuerdo. Les dejamos con el espacio El San Nuestro de Cada Día. Hoy 8 de junio la Iglesia recuerda al Beato Pacífico de Serano. Pacífico nació en Serano, poblado de la diócesis de Novara, de la familia Ramati. Desde muy pequeño quedó huérfano de sus padres y fue educado en la piedad y el estudio por el superior de los benedictinos del monasterio de San Lorenzo de Novara. Pacífico prefirió el convento de San Názaro de la Costa de la Orden de los Hermanos Menores, hecho ilustre por San Juan de Capistrano y San Bernardino de Siena. En 1444, año de la muerte de San Bernardino, tomaba el hábito franciscano. Ordenado sacerdote, fue enviado por los superiores a la Sorbona de París, de donde regresó a Italia con el título de doctor. Se dedicó a la predicación, especialmente en el Piamonte y en Lombardía, con tal éxito que se le consideraba un nuevo San Bernardino y se le llamó orador apostólico famosísimo. Se había propuesto combatir la ignorancia religiosa tanto en el haicado como en el clero, especialmente en relación con el sacramento de la penitencia. No se contentó con predicar, sino que escribió con competencia y con claridad singulares una suma pacífica compuesta en 1473, que los estudiosos de la teología moral reconocen como un tratado muy importante. A menudo regresó a Cerano, donde hizo erigir una capilla en honor de la Virgen, para acrecentar entre sus conciudadanos la devoción de la Madre de Dios. Sixto IV lo envió por primera vez a Cerdeña con una misión especial en 1471 y una segunda vez en el tiempo de la invasión de Mohammed II en 1480, con el cargo de anuncio apostólico contra los turcos. Los comienzos de la nueva misión en la isla fueron prometedores. Sin embargo, su principal ocupación fue, como dijimos, la predicación, en la cual tuvo grandes éxitos. Puede decirse que este Piamontés de palabras sobrias reverdeció a pocos decenios de distancia los laureles de otro santo franciscano, Bernardino de Siena, el mayor predicador del siglo. En el siglo XV, la Orden Franciscana reconoció una maravillosa fluorescencia de santos y una amplia difusión. Los conventos se multiplicaron sencillos y devotos, no solamente en la península, sino también en Sicilia y Cerdeña. Como visitador y comisario general de la Orden, el Beato Pacífico tuvo el oficio de visitar todos los conventos, mientras como predicador convincente para el auditorio, el Papa lo encargaba de predicar una cruzada contra el sultán Mohammed II. Pacífico pasó por todas las regiones de Italia predicando la paz y el Evangelio de Cristo. Agotado por las fatigas apostólicas, murió a los 58 años en Sasari, el 4 de junio de 1482, lejos de su verde Piamonte, a donde sin embargo retornaron sus restos en la iglesia franciscana de Serano, por expreso deseo del teólogo de la pacífica conciencia. Vascapelo proclama insigne por su doctrina y santidad, consuelo y protector de su patria. Benedicto XIV aprobó su culto el 7 de julio de 1745. Bien hermanos, tan corto como sabroso, esperamos que hayan disfrutado con este breve recuerdo y repaso en la historia de la cristiandad al San Nuestro de cada día, de este día. Les esperamos el día de mañana. Saludos.